Cuando lloriga, cuando lloriga, cuando lloriga Cuando lloriga, cuando lloriga Hay que bailar, hay que gozar, todos en bola vamos a gritar. ¡Gracias! Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, usted es lincera. Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, usted es lincera. Hay que bailar, hay que gozar, todos en bola vamos a gritar. ¡Un aplauso fuerte para las chicas! ¡Mariscos la Marea! ¡Ahí están los premios y los regalos! Mejor puntería que nosotros, definitivamente. ¡Eso, chicas! ¡Listo! ¡Gracias a Mariscos la Marea!